Y todo el mundo a gozar Con el grupo La potencia y clave de la cumbia El Unión Americana Macau Y dice Y dice Mario Mendoza Goza, goza Y dos para Canoboce Larry Mendoza Y Nueva York Y con amor Y todo el mundo a gozar Con el grupo La potencia y clave de la cumbia El Unión Americana Macau Y dice Y dice Mario Mendoza Goza, goza Y dos para Canoboce Larry Mendoza Y Nueva York Y con amor Chabelita Y el Chino Que sale El Zambor Y dos para Canoboce Y bailan el sabroso Lili Ramírez Y el Chico de Amarillo Y el Zambor Papi a Chamacos Báilale Báilale Y el Chico de Amarillo Y el Chico de Amarillo